Camino al Drag Race de Guarare llega gracias a Miami Box, Panamá, para que hagas tus compras por internet de forma rápida y segura. El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion. Carlos Ávila, candidato a diputado por el circuito 9-1, partido Cambio Democrático, cancho al 2. José Domingo, presidente, Tuning Car Job, servicio de mecánica y chapistería profesional, para nosotros el cliente siempre es lo primero. Taller en Neve Las Tablas, con el servicio de mecánica profesional y tecnología al servicio del tuning de tu auto. Taller en Neve Las Tablas, con el único Dino Dynamic en América Latina. Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez, con su servicio de taller y repuestos ubicados en la estación Terpel de Cativá. Amigos de Bandera 4, mi nombre es Gustavo Montenegro y junto al Toyota Club Panamá estamos Camino al Drag Race. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, mi recorrido junto al mundo de la aceleración en Panamá. Estuve en la carrera de Río Hato, la última válida, logré correr Corrí en un auto diferente, era un Corolla XRS Estuve en la categoría de 16 segundos Y aparte de esa carrera no he tenido otra experiencia Pero me he estado preparando para la carrera ahora en Guarare Bien, mi vehículo es un Toyota Celica GTS del año 2000 El motor es un 2ZZGE, 1.8 litros, 4 cilindros El vehículo está modificado en intake Tiene tubería directa sin catalizador Tiene exhaust HKS High Power Tiene una Apexia FC Neo Para la carrera de Guarare hemos incluido agregar una triple 8 Llantas triple 8 de carrera en Ring 15 Y hemos tratado de eliminar lo que es el Power Steering Para mayor poder del vehículo Y ha, y ha, y ha, y ha, y, ha Bueno, para la carrera hemos estado preparándonos física y mentalmente, igual manera preparando el vehículo, comprándole piezas, comprándole llantas de carrera, modificaciones, tenerlo lo más ajustado posible. Al momento de enterarnos obviamente del Rug Race fue una emoción para todo el mundo, ya que era una carrera esperada por años aquí en Panamá y bueno, en la categoría que espero estar con mi carro es en 15 segundos, generalmente 15 segundos bajos sería lo ideal. ¡Gracias! 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 Amigos de Bandera 4, me despido, mi nombre es Gustavo Montenegro y junto al Toyota Club Panamá, nos vemos en 15 segundos. ¡Gracias! 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 de cativar. Miami Box Panamá para que hagas sus compras por internet de forma rápida y segura.